Hola, bienvenidas todas. Estamos en el Club de Nanis Latino, soy Alma Ibarra. Te agradezco que me escuches. En esta ocasión, estamos en la cápsula número 60 y te hablaré de una variación más que tiene el trabajo de medio tiempo. Recientemente te regalé una cápsula explicándote cómo lograr que te paguen tus beneficios cuando decides trabajar medios tiempos. El trabajo de medio tiempo es muy variado. Se trabaja de diferentes maneras. Este trabajo que te voy a explicar es cuando la nani trabaja de lunes a viernes con las dos familias. Una por la mañana, una por la tarde. Digamos, por ejemplo, que en la mañana entra a las 7 de la vez, sale a las 12. Se transporta hacia la otra casa, entra a las 2, sale a las 7. Una cosa que la nani tiene que tomar en cuenta cuando decide tomar estos trabajos es que las familias no vivan tan retiradas. Porque si viven demasiado retiradas, ella va a tener que invertir varias horas de su día para transportarse. Y todas estas horas, ella podría estar generando más ingresos. Espero que esta información te sirva y nos vemos muy pronto.